Bananas en pijama ¡Vámonos de felices vacaciones! Este era el día en que los ositos y los bananas se iban de vacaciones. Ani y Lula estaban ocupadas preparándose en casa, pero Moncho estaba ocupado intentando enseñar a los bananas a usar su patineta. ¡Eso! ¡Así! ¡Oh! ¡Lo hace muy bien! ¡Lo son de un gran hecho! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Oh! Estoy seguro que podrás lograrlo en otra ocasión, Bananín. Es tu turno, Bananón. Déjame intentarlo. ¡Ahí están! ¡Los he buscado por todos lados! ¿Lo han olvidado? ¡Nos vamos de vacaciones esta tarde! ¡Oh, claro! ¡Vayamos a casa a empacar, Bananín! ¡Date prisa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Adiós! Moncho, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Daré una vuelta más y luego iré a casa! ¡De acuerdo! ¡Pero no te tardes! ¡No te preocupes! ¡Estaré ahí a tiempo! ¡Adiós! En caso de los ositos, Lula y Ani habían terminado de hacer sus maletas. ¡Perfecto! ¡Yo terminé! ¡Yo también! ¡Al menos eso creo! ¡Ay! ¡No recuerdo si guardé mi sombrero! ¡Ay, Ani! ¡Has hecho esa maleta al menos diez veces! ¡No sé! ¡Pero si no recuerdo si guardé ciertas cosas! ¡Tengo que deshacernos para mirar! ¡Oh, no! ¡Está aplastada! ¡Adiós! ¡Déjame ayudarte! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Algo para nadar en el lago! ¡Muy exótico! ¡Piensas en todo! ¡Incluso llevo molletes de miel para todos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Claro! ¡Tocan la puerta! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¡Hola, Manelette! ¡Ya atacamos! ¡Pues entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Estoy muy emocionado porque va a ser un día encantador! ¡No olvides cerrar la puerta! ¡Sí! ¡Ya todo está listo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Moncho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nos olvidamos de Moncho! ¡Oh! ¡Moncho! 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 ¡Cúmbale! ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de buscar! ¡Buscaremos en el parque! ¡Sí! ¡Moncho! ¡Moncho! ¡Ay, no! ¡La puerta está cerrada! ¡Y los boletos nos deje ahí! ¡Oh, no! ¡Y la llave también está adentro! ¡Ay! ¡No podemos entrar! ¡Oh, cielo! ¡Parece que todos van a perder el tren y sus vacaciones! ¿Cuál es el problema? ¡No es tarde! ¡He estado viendo la María! ¡Oh! ¡Dejen los boletos del tren adentro! ¡No podemos entrar! ¡Así que perderemos el tren y las vacaciones! ¡Ay! ¡No se preocupen! ¡Yo puedo entrar! ¿De acuerdo? ¡Con... ¡Sí! ¡Ya ve! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Parece que perdere! ¡Tu maleta no está lista! ¡Sí! ¡Sí, no está! ¡La hice esta mañana antes de salir! ¡Ahora listo! Y aquí están los boletos. ¡Muy bien, vámonos! ¿Qué es esto que atraen bananas? ¡Ay, cielos! Tiene el tiro del portón que hace inflar el bote de las bananas. Se llenó de aire haciéndose más y más grande. ¡Oh, cielos! Tardaremos siglos en sacarle el aire, Bananil. ¿Por qué no la dejamos como estrellas y estará listo para cuando llegue? ¡Puera iglesia! ¡El mar no vive más sabrosa! ¡Bananas enterrando tesoros! Una mañana soleada, los bananas fueron a la playa para hacer castillos de arena cuando... ¡Oh! ¿Qué opinas de esto, Bananil? Es una caja vieja, Bananil. Con un barco pintado encima. ¿Sabes lo que significa, Bananil? Podría ser el cofre de un tesoro pirata. A ver si hay agua dentro, Bananil. ¿Y quién? Nada, Bananil. Solo hay papel enrollado. Oye, ¿para qué servirá? Parece que podría ser un mapa, Bananil. Un mapa de un tesoro pirata, Bananil. Y la X marca el lugar donde debe estar enterrado. ¿Estás pensando en lo que yo, Bananil? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de cavar! De acuerdo con el mapa. El tesoro está enterrado. ¡Por allá! No, por allá. Así ya, allá. Sí, aquí. Los Bananas cavaron y cavaron hasta aquí. ¿A qué te sonó eso, Bananón? Me sonó como a un tesoro, Bananil. Veamos. A ver. ¡Oh, es un caracol! ¡Oh, solo un caracol! Tal vez cavamos en el lugar equivocado, Bananil. Veamos otra vez el mapa. ¿Qué debemos hacer con esto, Bananón? A ponerlo en la caja, Bananil. ¿Qué ha pasado? Ah, ya sé. Tal vez miramos el mapa al revés. Ajá. En ese caso, deberíamos estar cavando allá. ¡Allá! ¡Sí! Aquí vamos, con escenas del viento y el flaco. Otra vez, los Bananas cavaron y cavaron hasta que estuvieron muy cansados. Y aún no había rastro del tesoro enterrado. Hasta aquí... ¡Oh, oh! Creo que lo encontré, Bananil. Sabía que este era el lugar, Bananón. Y aquí está nuestro... ¿Tesoro? A mí no me parece un tesoro. Parece otro caracol. Sí. Mejor veamos otra vez el mapa, Bananil. ¡Ah! ¡Ay! Sí. Si el mapa se supone que está... ¿Bien? De esta forma. ¿Sí? Entonces el tesoro está enterrado... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! Los Bananas pasaron todo y acabando en la playa... ...buscando un tesoro enterrado. Pero lo único que encontraron fueron caracoles. ¿Cuántos caracoles son, Bananil? Trece, Bananón. Trece caracoles y ningún tesoro. ¡Hola, Bananán! ¡Hola, Annie! ¡Ah! ¿Qué es lo que están haciendo? Solo cavamos. Solo cavando. ¿Por qué estás vestida así? ¿Qué? ¡Oh, soy un pirata! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Ah! ¡No de verdad! ¡Estoy jugando! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Oh! ¿No han visto mi cofre pirata? ¿Verdad? Tiene un barco pintado encima. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Tu pobre pirata? ¡Ah! 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 No habíamos pensado, ¿verdad, Bananón? ¡Ah! ¡Claro que sí, Bananín! ¡Ah! ¡Tiene un tesoro adentro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Miren! ¡Pero solo son caracoles! ¡Ah! ¡Pero son preciosos! ¡Pues! Ahora que lo mencionas, estos caracoles sí son muy hermosos, Bananón. ¡Ah! ¡Gracias, Bananín! ¡Ahora tengo un cofre con un precioso tesoro! ¡Ah! ¡No fue nada, ¿verdad, Bananón? ¡Así es, Bananín! ¡De hecho, veamos si encontramos más tesoros! ¡Ay, sí! ¡Justo lo que pensaba! ¡Que nos ayude la pirata Morgan! Y los Bananón se dieron cuenta que después de todo se habían descubierto un tesoro. ¡Yo! ¡Bananas mágicas! Un día los Bananón estaban tranquilos en la playa. Cuando Bananón pensó que el bronceador había desaparecido. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué raro, Bananín! ¡Qué raro qué, Bananón! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No está! ¡Ah! ¡Este frasco desaparece! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Entonces... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy tonto, Bananín! Yo también, Bananón! ¡Ah! Pensé que el frasco había desaparecido por magia! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Fue con nosotros todo el tiempo! ¡Ah! 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 Tenemos algo especial que mostrarte, Annie! ¡El frasco mágico que desaparece! Pon el frasco en la mesa, Bananón! ¡Solo es una botella de bronceador! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Eh! ¡Di las palabras mágicas, por favor, Bananín! ¡Abra cadabra! ¡Ada cadabrante! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Solo de las palabras mágicas, Bananón! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabrante! ¡Mira, Annie! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya volvió! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Muy bien, Bananas! ¿Cuál es el truco? ¡No es truco, Annie! ¡Somos los Bananamagos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Engañar a Annie fue tan fácil que los Bananas fueron a ver a Lula para mostrarle su truco de magia. ¡Hola, Lula! ¡Hola, Bananas! ¿Quieres ver una magia que hace desaparecer? ¿Magia? Solo di las palabras mágicas, Bananín. ¡Abracadabra! ¡Abracadabrante! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya no está! Podemos hacer que reaparezca. Di las palabras mágicas, Bananín. ¡Abracadabra! ¡Abracadabrante! ¡Y mira! ¡Bananín! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Advina qué, Bananín! ¡Apareció aquí en mi mano! ¡Eso es magia! ¡Eso no es magia, Bananas! ¡Sólo es un truco! Por supuesto, si quieren ver magia verdadera... ¿Verdadera? No hay nada mejor que la magia verdadera. ¡Si quieren ver magia verdadera! ¡Vamos, dense la vuelta! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Mejor vamos a hacer que vuelva, Bananón! ¿Y cómo vamos a hacerlo? Nos damos vuelta y... ¡Ah, sí! ¡Y contamos al revés! ¡Ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡No funcionó, Bananín! ¡Es cierto, Bananón! ¡Es magia verdadera! ¡Pues tiene que estar por aquí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a buscarla! ¡Lula! 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 ¿Dónde estáis? No está aquí, Bananón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscarla por otro lado. Sí. Yo por allá y yo por acá. Sí, yo por acá. A ver... ¡Lula! Lula no podía dejar de reír cuando los Bananas trataban de saber a dónde se había ido. Carrera de obstáculos. Lula estaba calentando para la carrera de obstáculos que había organizado. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Pero Moncho y Annie no eran ni por mucho tan buenos deportistas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso duele! ¡Ay, por favor, Annie! ¡No es tan difícil! ¡Ah, tal vez no es para ti, pero es difícil para mí! ¡Pues Moncho va muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡No tan... Cuando los Bananas lleguen, estarán listos para iniciar la carrera. Iremos de aquí al parque, del parque a la playa y de vuelta aquí. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Hola, Bananas! ¡Hola, Lula! ¡Oh, no es justo, Lula! Tú puedes correr más rápido que nadie y nos ganarás fácilmente. Bueno, entonces les daré una oportunidad. Saldrán primero. Yo contaré hasta veinte y luego saldré tres ustedes. ¡Oh, no es justo, Lula! ¡Esos marcas! ¿Listos? ¡Fuera! 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 ¡No cruzaremos el fuerte! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Vámonos! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Y veinte! ¡Listos! ¡Va! ¡Allá voy! Para cuando los Bananos habían llegado al siguiente obstáculo, ya estaban muy cansados. ¡Por el túnel, Bananín! ¡Por el túnel, Bananón! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Creo que me atoré, Bananón! ¡Empuja fuerte, Bananín! ¡No! ¡De ahí no! ¡Porque matélo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Gracias, Bananón! Y Ani y Moncho estaban muy cansados también. ¡Por el túnel, Bananín! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Creo que me atoré! ¡Gracias! ¡Dame la mano! ¡Y nosotros siempre empujaremos por atrás! ¡Toma! ¡Listo! ¡Uy! ¡Y ahora parecía que Lula los alcanzaría en cualquier momento! ¡Estoy cansado, Bananín! ¡Ay, yo estoy más cansado, Bananón! ¡Teníamos que seguir! ¡Oh, Lula nos alcanzará pronto! ¡Chúbale! ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananín? ¡Creo que sí, Bananón! ¡Es hora de ir a casa! ¡Vale! Así que todos corrieron a casa tan rápido como pudieron. No pasó mucho antes de que Lula llegara al túnel. ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡Ya era tarde cuando el timbro sonó en casa de los ositos! ¡No! ¡No! ¡¿Quién será?! ¡¿Quién será?! ¡Hola, Lula! ¿Lula? ¡No! ¡No! ¡No se pierdan ahí! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¿Qué pasaron antes? ¿Eso quiere decir que ganaron? No, no, bueno, en realidad... En realidad no terminamos la carrera. Sabíamos que tú ganarías, así que regresamos a casa y te preparamos... ¿Qué? ¿Qué? ¡Una sorpresa! ¡Qué tiene la mejor corredora! ¡La mejor corredora! Gracias, Annie. Así no la obtuvo una medalla especial. Y todo el mundo dijo que había sido la mejor carrera de obstaculos que nunca antes hubieran tenido. ¡No comas la fruta prohibida! ¡Mejor come banana! Una tarde, Annie y Lula fueron a recoger manzanas al parque. ¿Cuáles las tenemos, Annie? Allá quedó una. ¡Mira! Pero está demasiado alta. ¡Eres la manzana más roja y jugosa que viste en mi vida! ¡Pero si ya tenemos suficientes, Annie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene que haber una forma de alcanzar esa manzana! Yo volveré a casa. ¿Vienes? ¡Oh! ¡No! ¡Tú adelántate! ¡Yo te alcanzaré en un minuto! ¡De acuerdo! ¡Pero no olvides poner ese banco en su lugar! ¡No! ¡No! Tengo que alcanzar esa manzana. ¡Ah! Tal vez podría subir al árbol. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ve! 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 ¡Oh! 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 ¡No puedo bajar! ¡Oh! 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 Ya muy tarde, Annie seguía atorada en el árbol de manzanas. ¡Oh! Si tan solo no hubiera dejado ese banco tirado, ¡ay, Lula y Moncho pensarán que soy una tonta! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Alguien dejó tirado el banco! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Annie! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¡Ah! ¿Yo? ¡Ah! ¡No! Bueno, es que... No estás atrapada, ¿verdad? ¡Ah! ¡Claro que no! Solo subí a admirar el paisaje. ¡Ah! Bueno... ¡Jeje! ¡Es una gran vista desde aquí! ¡Alguna vez yo también subiré a admirarlo! Voy a poner este banco donde debe estar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nos vemos, Annie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! 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 ¡Adiós, Moncho! Toda la tarde, Annie permaneció en el árbol. ¡Nomás podré bajar de aquí! ¡Me quedaré en este árbol lo que me queda de vida! ¡Bananas! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ey, Zúbale! ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es la hora del té! ¡Bananas! ¡Auxilio! ¿Eh? ¿Escuchaste eso, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Aquí arriba, Bananas! ¡Arriba! ¿Qué haces ahí arriba de ese árbol, Bananín? ¡Ah, miras el paisaje! ¡Ah, mirar el paisaje! ¡Eso es muy gracioso, Bananín! ¿Verdad que sí, Bananón? ¡La verdad! ¡Estoy atorada! ¿Atorada? Sí, he estado atorada aquí toda la tarde. Y necesito que me ayuden a bajar. ¡Oh! Ese es un trabajo nuestro, Bananín. ¿Pero cómo lo haremos, Bananón? ¿Necesitamos pensarlo bien? Pensarlo, eso es lo difícil. ¡Claro! ¡Ah, ya sé! ¡Bananas! ¡Oh, Bananas! ¿Se mueven ese banco donde están sentados? ¡Oh, silencio! ¡No nos dejas concentrarnos! ¡Lo tengo! ¿Lo tienes, Bananín? Sí, si ponemos este banco, ¡mimba allí bajo el árbol! ¡Oh, brillante, Bananín! Gracias, Bananón. Ahora, a ver, doblan las orillas de Bananón. ¡Oh, eso es! ¡Ah, ya está! Ahora, baja, Ani. Y sostendremos la banca mientras tú bajas. ¡Ah, está bien! ¡Eso es, Ani! ¡Con cuidado! ¡Mucha suavidad! ¡Viene, viene! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ya pusiste mis zapatitos muy bien! ¡Vaya abajo! ¡Oh, al fin, te toltece otra vez! ¡Gracias, Bananín! Por nada, Ani. Todo en un día de trabajo. ¡Oh, Ani! Dinos, dinos... ¿Qué hacías allá arriba de un árbol? Para empezar. ¡Oh, bueno! Es que vi esa manzana roja y apetitos allá arriba y... Se vio... ¡Oh, se cayó! ¡Oh, no puedo creerlo! ¿Y cómo se verá el paisaje desde allá arriba de ese árbol, Bananón? ¡Manchémonos con pintura fresca! Los Bananas en pijama pintaban una nueva banca en la playa. Antes era rosa, pero a los Bananas les gustaba el amarillo. ¡Oh, te faltó un poco, Bananín! ¡Es cierto, Bananón! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Un poco más! ¡Oh, te faltó un poco, Bananón! ¡Ay, me robaron la banca! ¡Es cierto, Bananín! ¡Pero ahora ya está terminado! ¡Oh! Los Rosita se preparaban para su carrera. ¡Ay, ay! Y le damos la vuelta al parque tres veces, saltamos la cerca y volvemos sin detenernos. ¿Listo? ¡Ya! ¡Oh! ¡Espérenos, Lula! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mancho! ¡Ay, es que yo no tengo pie de atleta! ¡Oh, vamos! Pintar la banca en la playa. Antes era rosa, pero a los Bananas les gustaba el amarillo. ¡Oh, dale! ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de descansar! ¡Ay! 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 ¡Casi fuimos unos Bananas tontos, Bananín! ¡Bananas, Bananas! ¡Muy tontas, tontas, Bananón! Los Bananas sabían que no podían sentarse en la pintura fresca, así que se fueron a lavar sus brochas. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Necesito descansar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Se supone que no debo detenerme! ¡Ay! ¡Pero estoy muy cansada! ¡Ay! ¡Y! ¡Nadie la está mirando! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¿Qué pasa, Bananas? ¡No puedes sentarte ahí! ¡Acabamos de pintar la banca! ¡Y la pintura está fresca! ¡Pero deberían poner un letrero que diga pintura fresca! Tenemos uno de esos, ¿verdad, Bananón? ¡Aquí está! ¡Pintura fresca! ¡Perfecto! ¡Ahora todos sabrán que no deben tocar! ¡Vamos, Lula! ¡Vámonos! Pero no se habían alejado mucho cuando Alan llegó. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Necesito descansar! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pintura fresca! ¡Ah, caramba! Pero Annie no dejaba de preguntarse si en verdad la cerca estaba fresca. ¡Oh! ¡Uy! ¡Chu, chu, 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 chua! ¡Ah! ¡Oh! 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 La siguiente persona que se acercó fue Moncho y también estaba cansada. Necesito descansar. Pero Lula dijo que teníamos que correr sin detenernos. Pero estoy muy cansado. Pintura fresca. Pintura fresca. Y Moncho tampoco pudo resistirse a tocarla. ¡Oh! 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 ¡No! Lo cubriré con esto. Estoy seguro que yo no hice dos marcas. ¡Espera! ¡No toques, señor! ¡No toques eso! Yo no dejé esa huella. Yo... yo hice esta. ¡Oh! ¡Cielo! ¿Pero quién hizo la otra? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Fui yo! Eso resuelve el misterio, Bananón. Bueno, los dos pueden ir a buscar brochas para pintarla de nuevo. Bien, vaya. Por supuesto. Vamos a ir corriendo. ¡Bártame! ¡Uy! Ojalá las personas pensaran antes de hacer cosas tontas, Bananín. Claro, la vida sería mucho más sencilla, Bananón. Es cierto. Vamos a ver. ¡Oh! 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 ¡Cielos! Ánimo. Van a pintar la banca de todos modos. Pero me pregunto, ¿quién lavará las pijamas de los Bananas? ¡Decorando! Los Bananas en pijama habían decidido decorar su sala con papel tapiz nuevo. Los ositos los ayudaban. Lula medía los muros para saber cuánto papel necesitaban y Annie mezclaba el pegamento para el papel. Moncho ponía el pegamento al papel tapiz. ¡Oh! ¡Necesito más pegamento! Aquí tienes. ¡Ay! ¡Moncho! ¡Eres un tonto! ¿Por qué? Lo pusiste del lado equivocado. Se supone que va de este lado. ¡Ay! ¿Cómo se verán las flores si están contra el muro? Supongo que no se me ocurrió. ¡Dámelo! Moncho tiró esa pieza de papel tapiz a la basura. ¡Listo para empezar, Bananín! Yo también, Bananón. ¡Yo también! ¡Oh! 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 ¡Y! ¡Qué gracioso! ¡Oh, gracioso! ¡No te saltas con el cubo! ¡Sumes, Bananín! ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de tirar! Yo sostendré a Annie y tú quitas el cubo de su pie, Bananón. Sí, sí, sí. Y los Bananas intentaron quitar el cubo del pie de Annie. ¡Dale la vuelta! No, pero hacerlo era difícil, así que se turnaron A ver, ahora tú y yo Cuidado, vano Cuidado, así ¡Lo logré! Ay, 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 perdón, perdón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Hay pegamento en el suelo y todo por el papel papel Traeré un pedazo de lienzo No te preocupes Y yo pondré esto en la basura Ay, ay, ay Ay, ay, esta cosa se pegó en el suelo Y se tiró otra pieza de papel en el basurero ¡Qué desastre! No nos queda una pieza de papel tapiz No creo que sea suficiente para cubrir el muro No se preocupen, tengo una idea Ay, esta cosa sigue pegada en el suelo, bananón Aguanta, bananín, voy a tu rescate A ver, ayúdame con fuerza Creo que necesitamos más ayuda, bananón Y Annie llegó al rescate ¡Los ayudaré! A ver, a las tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Oh, cielos! ¡Miren este desorden! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a limpiarlo! ¡Ay, gracias, bananón! Mientras los bananas, Moncho y Annie limpiaban Lula estaba cortando las flores del papel tapiz que quedaba ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Se ven preciosas! ¡Ay! Es una pena que no podamos decorar más ¡Sí podemos! ¡Miren! ¡Tengo muchas flores! Pero no son suficientes para decorar toda la habitación No Pero podemos pegarlas en la mesa y en la silla ¡Ah, qué bonita idea! ¡Solón! ¿Estás pensando lo que yo, bananín? Creo que sí, bananón ¡Es hora de pegar! ¡Ah! ¡Bien! ¡Miren! Así que pegaron las flores en todo lo que se les ocurrió ¡Qué bonito! ¡Ah, eh! ¡Buena vara vacuna! ¡No se superó que pusco aquí! ¡Oh, kilometer! ¡Gracias por ver el video!